Bienvenidos al Centro Internacional de la Fe y Amor y Gozo Poder de la Restauración de la Familia Chuch. Buenos días, Pastor. Llámame Apóstol, por favor. Perdón, Apóstol. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Adán. Y yo soy Eva. ¿De dónde nos visitan? Venimos aquí del Edén, Oklahoma. Oh, ¿Adán y Eva del Edén? Ya nomás les faltó traer la serpiente. Zebra, venga a saludar al Apóstol. ¿Por qué me dejan hasta atrás? Desde que te casaste con la flaca. Ya se te olvidó que tienes a tu madre. Yo te valí, acuérdate. La verdad que no es tan fácil Estar casada con un barco como tú Para mí tampoco es fácil Pues en cada detallito te pareces a tu madre No me digas la verdad no imaginaba Que la boca te apestaba Yo tampoco imaginaba Que de aquella princesita Salí.